TAR IMAGINO TAR IMAGINO TAR IMAGINO TAR IMAGINO es una iniciativa que surge desde el municipio ante la oportunidad que se da a partir de la congestión vehicular que tenemos hoy día en Rapanui. Nos llevan al destino, no hay un cobro, lo cual básicamente para no utilizar los vehículos, a mi me fascinó. Es una manera de generar las condiciones, de generar alternativa a la comunidad para movilizarse y es parte de un concepto de un modelo de movilidad sostenible que queremos implementar. Excelente, buenísimo, hay que fomentar dejar los autos en la casa, hay que reducir la cantidad de vehículos, increíble para los turistas, venía lleno de servicios increíbles y nada, hay que ojalá se concretara que en todo el año existiera este servicio para la gente de la comunidad y así descongestionar nuestra linda isla. La misión que tiene este proyecto, trabajar co-a-co-o con Orito, que es el centro de acopio de materiales potenciables a ser reutilizado. Se tomaron algunos neumáticos con la idea de enviar el mensaje de bájate del auto y utiliza la rueda para otras cosas, entonces la idea aquí los chicos están pintando algunos de estos neumáticos para armar instalaciones temporales durante estas dos semanas en un paradero puntual. Aquí, al retirar los vehículos de la calle aparecen otros espacios la vereda empieza a ser más grande por eso el patrón de piso lo que busca es dar cuenta al peatón y al habitante de la ciudad cómo en realidad cómo podemos recuperar ese gran espacio que antes estaba perdido. Y al remote de Policarpo Toro armamos un umbral que permite entender que ahí inicia en el espacio que ocupa la feria ahí inicia un recorrido costero peatonal. Todas estas intervenciones lo que buscan finalmente es entender cuánto espacio en la ciudad hoy día podemos recuperar una vez que controlamos el uso del transporte particular y potenciamos un transporte público sustentable. Me parece súper bien porque acá en la isla de Pascuna viene a vivir una experiencia y dejar de lado el auto o el vehículo que uno se transporte te hace sentir y apreciar más lentamente y conectarte con la isla. Bueno para este territorio muy sensible al desarrollo que existe sobre todo de los motores de los vehículos que ha traído muchos problemas creemos que la energía humana es la solución número uno para el tema del transporte y la movilización en la isla. La importancia de esta ciclovía tiene relación con pilotear o experimentar una intervención de movilidad sustentable caracterizada por un bajo costo de su ejecución rapidez en su materialización y que ha generado un gran impacto para la comunidad. Hangaroba no es tan grande si bien hay mucho vehículo motorizado ya sea moto o auto creo que la bicicleta es la solución para lo que sea o sea incentiva el deporte descongestionas las calles accesible se tiene que sentir a la luz de la bicicleta sí o sí sí o sí en el caso de la ciudad del mundo de la ciudad Gracias por ver el video